Algo malo está ocurriendo con Bob Esponja. Durante muchos años, su creador, Stephen Hillenburg, ¡Descanse en paz, rey de los siete mares! Fue muy conocido por lo protector que era de la marca. Quería hacer un impacto positivo en el mundo. Repudiaba la idea de contribuir, creando algo solamente para vender. Por eso, durante años, a pesar de lo popular que era el personaje, siempre evitó que se explotara, a un punto donde otras franquicias pudieran nacer de Bob Esponja. Sin embargo, tras el fallecimiento de Stephen Hillenburg en el 2018, hemos tenido demasiados proyectos de Bob Esponja que me hacen preguntarme qué sentiría su creador si pudiera verlos ahora. O peor aún, si su defunción fue una oportunidad para Nickelodeon de llevar a fondo de bikini a lugares más comerciales. Saben, no es coincidencia que las únicas dos películas en las que Hillenburg estuvo involucrado sean las mejores. Más desde Sponge on the Run, creo que sí nos hemos estado quedando cortos. En shows como Campamento Coral o el show de Patricio Estrella, puedes ver cómo es que la marca ya se estiró tanto que ha perdido el brillo. Se supone que la película de Arenita es solamente una de tres spin-offs que se están planeando. ¿Falta Patricio? Dios mío, no quiero saber cómo va a salir eso. En la película de Plankton, que aparte se supone que va a salir una película más de Bob Esponja en el 2025, ya se confirmó que Mark Hamill va a ser el holandés volador. Siento como los pulmones se me llenan de esponja. Esta película fue picheada por el productor ejecutivo Mark Siccarelli cuando estaban buscando ideas para la tercera película de Bob Esponja. No la escogieron en ese entonces, pero ahora la idea retomó camino. ¿Qué tal está Arenita Mejillas salvando fondo de bikini? Chicos, como ustedes saben, ya hemos hablado demasiado de las películas de X-Men y pude echarme todo mi maratón a gusto gracias a mis sillones de Home Theater Valencia. Y es que créanme, jamás había estado tan feliz viendo películas. Ya he tenido algunos cuantos meses para probarlos. Y se los prometo, tuvimos que instalar una televisión en el estudio porque siempre queremos estar usando los sillones. El modelo que yo tengo es el Oslo Luxury. Como les había comentado, estos son sillones premium nivel dios griego alfa gigantesco. El costo de una pieza está alrededor de los 40 mil pesos, así que el set son más de 80 mil. Y es porque ahorita tienen el 50% de descuento. Créanme, la calidad lo refleja. No me ha dejado de impresionar lo cómodos que son. Tiene un soporte ergonómico que se adapta a lo torcida que tu columna está. Ajusta pies, ajusta espalda, ajusta cuello. E igual, no ocupan tanto espacio. Yo los tengo pegados a la pared y se deslizan delicioso. Para mí, el diseño de los sillones me encanta. Es precioso. Y este escuero Napa Mate de hipercalidad. Y como les dije la vez pasada, yo no estoy tratando de venderte nada. Valencia me regaló estos dos sillones para que los conozcan. Para que ustedes sepan que su marca ya llegó a México. Así que si alguna vez tú te animas a hacer tu cine en casa, con los sillones de Valencia Home Theater, vas a sentirte en las nubes. Bueno, hay un momento donde todos los personajes se reúnen y dicen ¡Es hora de las mejillas! Y me quedé atónito porque lo puse en inglés y escuché a Johnny Knoxville decir ¡It's chicks time! Mira, yo dudo mucho que sea una referencia a Morbius y a todo al mame del meme. Pero aún así creo que este es un muy buen referente a como al rescate de fondo de bikini. La película de Arenita Mejillas no tiene muy buen humor. Y es que en realidad yo diría que no es una buena película. En sí diría que es la peor que se ha hecho de Bob Esponja. Y por mucho. Cabrón, es para niños. Yo sé. Hace años que yo no he visto Bob Esponja más que especiales y cosas individuales. Cabrón, tengo 26. Tengo pelo donde nunca creí que lo iba a tener. Yo no vería la película de Bob Esponja si no hubiera crecido con él. Si no lo amara. Pregúntele a mi mamá. Mi infancia completa era Bob Esponja. Yo conocí una versión de este personaje y ahora me dedico a hablar de películas para vivir. Así que ¿por qué no mezclar estas dos bellas coincidencias? Y yo estoy consciente de que a lo mejor para niños más pequeños esto podría ser llamativo. Pero creo que este es un Bob Esponja que se ha infantilizado por completo. Ahora creo que funciona muy bien para niños de kinder. Algo que hizo tan icónico al personaje de Bob Esponja es que a pesar de que era un programa infantil, podíamos notar que eran adultos haciendo el programa para niños. El humor solía ser más ingenioso. No siempre era del todo blanco. Y tampoco estoy diciendo que Bob Esponja tiene que ser la cara de la perversión. Pero Dios, cuando Bob y Patricio son papás. Patricio, lame a Bob. El chiste de que Bob va a cortarse el cabello. Todo el episodio donde Don Cangrejo quiere ocultar su asesinato. Las groserías. Cuando nos quieren sacrificar a la almeja. Carnal, Bob Esponja es dulce y para niños, pero podía ponerse retorcido. Y aquí en cambio me queda súper en claro que todos los personajes se han simpsonificado. Ahora parece que están en automático. Sí, es una propiedad que se sigue viendo, pero hace mucho tiempo que perdió su identidad original. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? No sé cómo es que no hay más gente hablando de este visual. Censuraron el episodio donde Calamardo ve el suicidio de Calamardo. ¿Cómo es que este Bob Esponja todo corrupto logró pasar a aprobación? La película de Arenita tiene un humor muy bobo. Y para ser de Arenita, Bob Esponja sigue siendo la estrella. Al menos tiene que estar ahí obligatoriamente para robarse toda la atención. Pero es muy raro cómo su personaje, al ser el compinche de alguien más, se reduce a ser bobo, a ser estúpido, a quien siempre tiene que decir una frase para que se vuelva pegajosa. Bob Esponja es insufrible esta película. Y miren, no soy un ogro. Sí, me sacaron algunas cuantas sonrisitas. Les digo, creo que para los niños podría ser un hit. Pero está muy lejos de ser el producto que Bob Esponja fue capaz de ser. Y mi crítica no viene como un viejo amargado. Solo tras ver esta película, me doy cuenta de que todo se siente muy limitado. Esto es demasiado repetitivo y se torna aburrido. Bob Esponja solía ser un absurdo que todos podían disfrutar. Ahora es un absurdo tan ridículo que siento que solo a niños les parecería gracioso. Y es que no solamente se limita a Bob Esponja. Todas las películas siempre han sido ensambles. No es nada nuevo. El cast original tiene subtramas que siempre alivian el ritmo. Más gente como Plankton, Don Cangrejo, Patricio... ¡Calamardo, mi héroe! Son personajes de solamente una broma. Realmente el extremismo de la simplificación. Lo bueno que sí podemos sacar de esta película es que afortunadamente, Luis Pérez Pons, la voz original y Eterna de Don Cangrejo, pudo darnos una última interpretación como el personaje. No saben cómo me duele la pérdida de este actor. Es de esas voces que siempre voy a asociar con la televisión, con crecer. Y quizás aquí va a ser la última vez que la lleguemos a escuchar. Puedes notar que sí, eran sus últimos años en la voz del personaje. Pero que pudiera regalarnos una interpretación como esta, de verdad, ¡qué precioso! Sin embargo, de todas las películas, esta es la que tiene la peor caracterización de su elenco. Le entiendo, tenemos que darle espacio a Arenita, a su familia, a su pasado. Pero está raro, porque hay muchos problemas que la detienen de que se sienta como una protagonista de verdad. Como les dije, siempre tenemos la intrusión de Bob Esponja. ¿Y saben algo? Sí me agrada la familia de Arenita. ¿Es un cliché lo de la familia de Circo? Muchas gracias, ya jugué Psychonauts 2. Pero son una presencia ok. Es como si viéramos un episodio de Bob Esponja donde vamos a conocer a la familia Arenita. El problema es que esto no es un formato de 11 minutos y se acabó. Y de por sí, este episodio que tenemos está mezclado con otros 10 más. Por un momento parece que te van a dar un conflicto con lo que la familia siempre quiso de Arenita. Ella solía ser una ardilla que esquiaba en el agua. Pero no, la aceptan y solamente lo llevan a donde tienen que ir. Se acabó. Cuando anunciaron la película de Arenita, sí se me hizo muy raro. Porque de todos los amigos de Bob Esponja, ella me parece la más débil para que tuviera su propia película. Aquí parece que todo se confirma. Cuando vamos a Texas, terminamos en escenarios muy feos. Como el desierto de Galveston o los laboratorios de bajo presupuesto. Que también aquí va una de mis críticas más grandes. ¿Qué pasó con la animación? ¿Cómo es que han pasado 20 años desde la primera película y esta parece tener la producción más barata hasta ahora? Esto está a penitas encima de Campamento Coral. Hasta la película pasada, On The Run, tenía una animación mucho más elaborada. Y quizás esto es porque la película de Arenita es la primera en ser directa streaming. En Estados Unidos, Sponge On The Run tuvo algunos cuantos estrenos teatrales cuando era el tiempo de pandemia. Fue planeada como una película que iba a ir a cines. Esta película ya es oficialmente la versión directa DVD. No hay mucho esfuerzo. La animación es súper distrayente. Han hecho híbridos con el mundo real que se han visto mejor. Cuando estamos en el laboratorio, parece parodia porno de Bob Esponja. Chicos, realmente estoy tratando de pensar en cosas buenas que decir. No quiero sonar amargado. Pero mientras que estaba escribiendo el guión, dije... Mira, voy a dejar salir lo que pienso. Y mientras que se me venga a la cabeza, voy a pensar en lo bueno. Pero... ¿Cómo vamos? ¿Lo he hecho bien? Miren, el doblaje es genial. El concepto es interesante. Pero de verdad, no se me ocurre decir algo más que eso. Hemos tenido muchos ejemplos de lo efectivos que pueden ser los personajes de fondo de bikini. Aquí no llega a saber nada de ello. No quería llegar hasta este punto, pero prepárense. La película más fea del año se hace presente cuando tenemos los segmentos live action. Porque la villana principal se llama Sue Nami. Y la interpreta Wanda Sykes. Dúo soñado, Bob Esponja y... ¡Wanda Sykes! Señora, ¿cuánto le pagaron por esto? ¿Y cuánto ácido se metió? Neta, se ve increíblemente drogada interpretando este papel. Pero no la juzgo. No creo que haya otra manera de interpretar el rol. Su personaje es mala porque de niña quería abrazar peces y nunca pudo. Porque se mueren fuera del agua. Por eso es que quiere robar fondo de bikini, modificarlos genéticamente y clonarlos para poder vendérselos a todos. ¿Ya entendieron por qué me cuesta trabajo ser positivo? No, hombre. ¿Y si creen que eso está feo? Prepárense para ver su pasado. Cuando ponen la cabezota de Wanda Sykes en el cuerpo de una niña para contar todo su flashback. O cuando revelan su cuerpo de robot. Su horrible, horrible cuerpo de robot. Chicos, ¿les molesta a alguien si revelo lo que pasa al final? ¿Me dan...? ¿Les digo que les pasa a la villana? Termina en la cabeza de un pez. Así que ella se convierte en ese pez. Había una vez un percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. También Alvida y el tipo de Stranger Things son los compinches de la mala. Los clásicos empleados que son tratados mal. Así que tú ya sabes cómo es que su historia va a terminar. En serio, estoy muy impresionado de lo increíblemente malo que esto llegó a ser. Porque a mí me gusta Bob Esponja. Dije, al menos mal no me la voy a pasar, pero... ¿Quieres apostar? La primera película es una obra maestra. La segunda es una obra de culto que más gente tiene que valorar. La tercera es mediocre, pero luce súper bonita. Esta no tiene nada a favor. Cuando se trata de la película de Arenita Mejillas, creo que realmente la mejor amiga de Bob Esponja tocó fondo de bikini. Mi calificación final para al rescate de fondo de bikini. La película de Arenita Mejillas es un 2.9. Pero bueno. Esa es mi opinión. Ahora es tu turno. Mi querido amigo Francisco Javier Pacheco Bañuelos, gracias por ser el miembro más reciente del canal. De hecho, sí vi tu foto de perfil que tiene una langosta jugando baloncesto. Así que qué mejor video que el de Bob Esponja para mandarte tu abrazote, hermano. Gracias a todos los miembros del canal. Y si tú también quieres unirte a esta lista, pica el botón de unirse aquí abajito. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y si se te antoja comerte unos marisquitos, pícale acá.